Hola, saludo y bienvenido a tu canal, Gerardo Collazo Finanzas. Hoy quiero hablar un poco de cómo son los alertas o las notificaciones de Robinhood, cómo planificar para que te llegue un alerta y cómo manejar mejor la cuenta. Así que vamos a verlo. En Robinhood hay una manera también de poder manejar un poco las alertas o decirle a la plataforma cuándo exactamente tú quieres comprar o vender o a qué por ciento estarías dispuesto de aguantar. Recuerda que cuando tú estás comenzando a invertir o ya llevas un tiempo invirtiendo, pues está la opción número uno de si tú eres a largo plazo, ninguna de las aplicaciones de hoy te debe preocupar porque si sube un 10 por ciento o si baja un 10 por ciento, pues eso a ti no te debe preocupar. Y ven si hay una caída en la bolsa grandemente, pero de esta forma tú expones unas alertas diciendo hasta cuánto tú estarías dispuesto a perder y cuando ya el corredor es como una alerta para el corredor. Decirle al corredor no en aquí cuando llegue a este punto quiero vender o aquí cuando llegue a este punto quiero comprar más o quiero. Cuando subo aquí, por favor, las vende y entonces de esa manera tú puedes estar de manera automática ganarle al mercado y poder estar pendiente a tus acciones. Claro, la puedes hacer con algunas acciones, con todas tus acciones, pero yo te recomiendo que entonces establezcas en el plan cuál acción tú quieres utilizar para hacer esta estrategia. Si un ejemplo, si una acción la compraste en un dólar y tú pones una marca, si esa acción baja a 80 centavos, pues no la voy a la que la vendan. Mucho riesgo. O si la acción vale un dólar y subió a 1.20, pues quiero venderla para ganar ese 20 por ciento. Es un ejemplo minúsculo. Ahora hoy vamos a ver cómo funciona cada una de ellas, dónde encontrarlo y cómo hacerlo. El primero que vas a encontrar es el precio mínimo de venta. Vas a buscar aquí donde dice vender o comprar y ahí vas a poder ver varias opciones como cuando le das al precio de vender, tú te vas a decir si lo quieres vender en dólares o en acciones y luego te va a aparecer cuatro botones en el cual te indica el primero comprar cuál es el precio mínimo que tú la quieres vender. Esto es muy bueno porque tú puedes poner esta alerta y tú le estás diciendo al corredor que con esta cantidad de ya sea si la acción cuesta 100 dólares. Yo estoy poniendo aquí el ejemplo de Submedica que vale unos centavos solo para ejemplo, pero si vale la acción unos dólares y tú dices yo la quiero vender cuando llegue al precio que la quiero vender es 110. Cuando el precio mínimo llegue a 110 ahí la pueden vender y con esta comunicación le dirías al corredor que cuando la acción llegue a ese precio el corredor está obligado a venderla y de esta forma pues ahí tú no tendrías que estar bien pendiente a lo que está pasando con la acción totalmente sino que cuando llegue a ese momento, pum, automáticamente te la venden. El segundo se llama el Trailing Stop Order. Con este tú puedes cuando una acción está subiendo y en vez de ponerle un límite de cuando es que tú la quieres vender, tú la quieres que la vendas cuando ese límite llegue a comience a caer y así pues tú te pones una ventaja de ok, si sigue creciendo, subiendo, pues no, que no la vendas, pero si sube y vuelve a caer y llega a este límite de qué sé yo, de aquí de Submedica llega al límite de un 20%, de un 14%, pues ahí que la vendas. Pues entonces así tú puedes programar que la acción pueda seguir subiendo, pero cuando ya llegó a su límite y comenzó a bajar, entonces ahí usted dice no, que la vendas. Próximo es a Set a Limit. Cuando la acción baja al máximo que tú quieres, pero tú sabes que todas las acciones tienden a bajar y a volver a subir, pues hasta cuánto es el límite que usted está dispuesto a tolerar después que baja y vuelve a subir, pues en ese juego de volver a bajar y subir, pues usted establece un precio y de esta forma puede entonces manejar un poco mejor sus acciones. Por otro lado, cuando usted compra, también es lo mismo. Usted puede establecer cuánto es la cantidad máxima que quiere comprar y es el primero. Si usted quiere comprar, a qué precio usted quiere comprar y usted establece una alerta indicando a qué precio desea comprar. El próximo también de compra, parecido al de vender, lo mismo. Usted establece a qué precio está dispuesto a comprar cuando hay o a qué precio más alto. Si va subiendo y usted dice, bueno, la quiero comprar hasta un máximo de 17, 18 centavos en el caso de ejemplo de este. O de por otro lado, cuando va cayendo, que le envíe una alerta. Cuando el precio llegue aquí, yo la quiero comprar. Y entonces, así pues de manera automática, tú puedes estar pendiente de una acción y diciendo, si esta acción llega a 14 dólares, ahí la quiero comprar, por ejemplo. Entonces así no tienes que estar preocupado y pendiente todo el día la bolsa, sino que cuando suceda esos eventos, en algún momento, diatres, una caída, pues tú aprovecharla y ya decir, quiero comprar tantas acciones de esto, cuando el precio llegue al que tú quieres. O lo mismo, quiero comprar a un precio cuando llegue a este precio más bajo o cerca de este otro precio. Y así, de esta forma, tú vas a poder tener un mejor control y no necesariamente tienes que estar ahí todo el tiempo bien pendiente a cómo van funcionando tus acciones. Así que de esta forma, todo se hace mucho más fácil para poder invertir. Y obviamente, personas que no se dedican al day trading o piensan trabajar con sus acciones, pueden poner diferentes alertas para que su corredor, en este caso Robinhood, pueda indicarle y tomar acción por usted. Y usted no perderse de unas buenas oportunidades. Eso ha sido todo por cómo manejar las alertas. Se despide tu amigo Gerardo y dale like y sígueme.